Cientos de niños y sus familiares disfrutaron con el espectáculo de la tele mágica de Panda. Se trata de un canal de los que más gustan al público infantil... ...y que Telecartagena consiguió traer con la colaboración del Ayuntamiento... ...el pasado viernes al Centro Cultural Ramón Alonso Luzi. Hola chicos, somos la Panda Pandilla. Mi nombre es Nico. Yo soy Rita. Yo Leo. Y yo Lola. ¿Cómo? Lola. Sabían perfectamente a lo que iban y su felicidad y emoción se veía reflejada en sus caras. A la tele mágica de Canal Panda. Los padres eran más niños que sus propios hijos. Hola la Panda. Estaban preparados y aunque algunos se salían del guión y recordaban las canciones de toda la vida... ...venían con ganas de cantar y bailar. Un ratón chiquitín que come chocolate, títulos y bolitas de anillo. La tele mágica de Panda llegaba al Centro Cultural gracias a Telecartagena en colaboración con el Ayuntamiento. Un espectáculo musical en el que Panda convoca a sus amigos Nico, Leo, Rita y Lola... ...para enseñarles el poder mágico de su tele. Juntos consiguen que Panda salga del televisor para cantar, bailar, jugar... ...y hacer cumplir el sueño de muchos pequeños, ver en directo y tocar a Panda. Porque es muy guay y siempre me pongo a ver Panda. Es el musical de los canales de televisión con más éxito entre el público infantil... ...y por fin llega a los teatros. Bueno pues supone vivir el espectáculo de cerca con el público... ...que es lo que realmente nos llega, ver a la gente disfrutar... ...y ver a la gente participar y bailar con nosotros y con nuestras canciones. Cientos de niños vibraron con las aventuras de Panda y sus amigos... ...que por una hora abandonaron la tele para llenar de magia y diversión... ...el Centro Cultural Ramón Alonso Luzi.